Agita una mano, agita ahora un pie Agita la otra mano y también el otro pie Bailamos hokey pokey, giramos una vez Volvamos a empezar Agita una mano, agita ahora un pie Agita la otra mano y también el otro pie Bailamos hokey pokey, giramos otra vez Y ahora vamos a bailar Agita la cabeza, agita la cintura Agita las rodillas y movamos la nariz Bailamos hokey pokey, giremos en un tris Volvamos a empezar Agita la cabeza, agita la cintura Agita las rodillas y movamos la nariz Bailamos hokey pokey, giremos en un tris Y ahora vamos a bailar Movemos los ojitos, luego los cachetes También los hombros mueve y las pompis como ves Bailemos hokey pokey, giremos otra vez Volvamos a empezar Mega amigos, todos de pie Vamos a bailar el hokey pokey Agita una mano, agita ahora un pie Agita la otra mano y también el otro pie Bailamos hokey pokey, giramos una vez Volvamos a empezar Agita una mano, agita ahora un pie Agita la otra mano y también el otro pie Bailamos hokey pokey, giramos otra vez Y ahora vamos a bailar Agita la cabeza, agita la cintura Agita las rodillas y movamos la nariz Bailamos hokey pokey, giremos en un tris Volvamos a empezar Agita la cabeza, agita la cintura Agita las rodillas y movamos la nariz Bailamos hokey pokey, giremos en un tris Y ahora vamos a bailar Movemos los ojitos, luego los cachetes También los hombros mueve y las pompis como ves Bailemos hokey pokey, giremos otra vez Y amigos ya llegó el final Venga amigos, siganse divirtiendo con nuestros videos Puedes ver este video, o este, o este Y aquí en este botoncito te puedes suscribir Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y aquí en el canal de Youtube Suscríbete Nos vemos en el próximo video